Noticia del día que muchos estaban esperando y es que vuelve el carnaval de verano de Colmenar Viejo. Se celebrará el próximo sábado 9 de junio con el tradicional desfileres de Avenida de los Remedios a las 8 de la tarde y distintos destinos para las familias culminará en la Plaza del Pueblo. Para el público adulto en el recinto frial Las Huertas con una nueva edición del festival The Big Show. En la Plaza del Pueblo se va a instalar un camión orquesta con una actuación dirigida al público familiar e infantil hasta las 12 de la noche, mientras que en Las Huertas habrá escenario con DJ, con 30.000 vatios de sonido, cabezas móviles y láser para hacer la noche toda una fiesta. Además habrá cuatro grandes barras donde se podrá adquirir comida fría y bebida. En la zona en que en las fiestas patrones se realizan los conciertos habrá una dotación de baños atendidos sobre camión y se instalará Punto Violeta en el recinto común y también un hospital de campaña de protección civil. En cuanto al dispositivo de seguridad, 48 efectivos repartidos en tres puntos necesarios para cubrir el evento. El dispositivo además se va a incorporar cámaras de seguridad para poder investigar si es preciso cualquier delito que se cometa en el área de ese recinto ferial. Además, atentos a los papás y mamás porque desde el 1 de julio estará disponible los edificios municipales. Las pulseras no te pierdas para facilizar la localización de los niños. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y hablamos ahora de educación y es que el sindicato UGT denuncia que la oferta de formación profesional pública para el próximo curso sigue siendo insuficiente. Es una noticia que queremos comentar con Teresa Juzdado, que es secretaria de enseñanza UGT en Servicios Públicos Madrid. Teresa Juzdado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de hablar unos minutos acerca de este comunicado y esta denuncia que lanza UGT diciendo que esas 10.000 plazas de FP que ha anunciado la consejería para el próximo curso serían insuficientes. ¿Por qué? Son insuficientes dada la demanda que cada año va aumentando de este tipo de enseñanzas de formación profesional. Todos recordamos que desde hace cuatro o cinco años la cifra de alumnado que se queda fuera, que queda excluida, solicitantes de formación profesional, está entre 20.000 y 25.000 alumnos al año. Son los que se quedan fuera. Por lo tanto, 10.000 plazas de FP se quedan escasas. Por otro lado, la mayor denuncia que hacemos desde UGT es el desvío de fondos para la patronal de la privada por medio de los cheques de FP y de las becas de segunda oportunidad. Se están recibiendo unos fondos europeos que deberían destinarse a una formación profesional de calidad, que tendrían que dedicarse a la formación profesional pública, que sería la única que respetara el principio de igualdad de oportunidades. Como decimos, se dan algunos datos, por ejemplo, en cuanto a los grados superiores, estaríamos en un torno al 62,5% de esos grados superiores en centros privados sin concierto en nuestra región. Efectivamente. Efectivamente. Se ha incrementado en nueve años desde el curso 2013-2014. Al curso 22-23, al curso que viene, se ha incrementado en grados superiores de 39 a 240. Es decir, el incremento ha sido extremo, pero en la privada, no en la formación profesional sostenida con fondos públicos. Es decir, ni en la pública ni en la concertada. De hecho, los grados superiores en la concertada se han reducido en estos nueve años en 40. Se han reducido en 40 grados. ¿Por qué? Porque la financiación que procede de nuestros impuestos y de la financiación europea va directamente a las empresas de formación profesional privadas, sin ningún tipo de concierto. Y, Teresa, último punto también de esta denuncia. También criticáis y, de hecho, decís que el caso de la enseñanza a distancia es aún más dramático. Efectivamente. El caso de la enseñanza a distancia es más dramático en el sentido de que están eliminando enseñanzas a distancia de centros públicos, de formación profesional, y los llevan todos, como hicieron el año pasado, con las enseñanzas de educación infantil. Se suprimieron todas las de los centros donde lo impartían, de la Comunidad de Madrid, de los centros públicos, y las implantaron en Valdemorillo, que es una localidad cuyo centro no disponía de estas enseñanzas. Y ahora, a fecha de hoy, durante el curso actual, ha sido el único centro que ha ofrecido estas enseñanzas a distancia. Cuando, además, está en una localidad de difícil acceso para las personas que tengan dificultades de movilidad. Nosotros consideramos que, desde luego, se está excluyendo a los más desfavorecidos, que seguramente sean los demandantes, muchos de los demandantes de este tipo de enseñanzas. Dejan a la ciudadanía madrileña en una situación de indefensión y de maltrato frente a un derecho que tienen a una formación profesional pública y gratuita, alejándonos del cumplimiento de los acuerdos europeos y de la financiación a través de ellos que recibimos en Madrid. Pues, Teresa Juzgado, secretaria de la Enseñanza UGT en Madrid, muchísimas gracias por habernos ampliado esa información. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto. Y seguimos con más temas. Decenas de organizaciones piden la paralización de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Será este domingo con una concentración en San Fernando de Henares para alertar de los graves impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto de ampliación del aeropuerto. Son más de 60 organizaciones de diversos tipos las que quieren poner de manifiesto esa creciente oposición social a un proyecto que, dicen, tiene un coste desorbitado que no responde a las necesidades de movilidad del conjunto de la población y que empeorará las graves afecciones del tráfico aéreo a los municipios del entorno. Como decimos, habrá una concentración el domingo en San Fernando de Henares. Y nos vamos ahora hasta Alcobendas, donde el gobierno formado por PSOE y Ciudadanos se ha mostrado satisfecho de tres años de trabajo conjunto a pesar del parón que supuso la pandemia de la COVID y el temporal Filomena. Han señalado que el objetivo ha sido crear un ecosistema favorable a la inversión de empresas y creación de empleo sin olvidar el trabajo por la mejora de la limpieza viaria. Escuchamos a Eitor Retolaza, alcalde de Alcobendas. Creo que es una evaluación muy positiva. Hemos vivido una situación, realmente yo creo que es de las peores legislaturas que se recuerdan, por lo menos así me dicen todos los funcionarios, cuando entramos. Y la verdad que creo que con nota porque hemos sabido salir de una manera con mucho trabajo y de una manera formidable. Evidentemente, hay cosas que se pueden mejorar. Yo soy muy autocrítico, creo que todo se puede mejorar. Y esperemos en este tramo que queda, llegar a ese desnotable pasar a sobresaliente. Ciudadanos y PSOE han destacado la reducción de la tasa de desempleo al 6,7%, la más baja dicen en 15 años, la creación de nuevas empresas o las rebajas fiscales. Y seguimos en Alcobendas, donde la policía local y Espirituosos España promueven el consumo cero de alcohol al volante. De medio centenar de jóvenes conductores que demostraron una tasa de 0,0% en los controles aleatorios que ayer realizó la policía local, recibieron un cheque de movilidad por valor de 15 euros. Esta acción fue posible gracias a la colaboración entre Policía Local y la Federación Española de Espirituosos España. Y Soto del Real ofrecerá nuevos programas infantiles gratuitos de formación el próximo curso. Los niños van a poder aprender de forma gratuita inglés, lenguaje de programación o construir desde cero aplicaciones. Se trata de los programas de formación gratuitos del Ayuntamiento que se renuevan para el próximo curso 2022-2023, reafirmando, dice el consistorio, su compromiso por formar y dar oportunidades al futuro de los más jóvenes del municipio. Este año se abrirá el plazo para nuevas inscripciones, el 20 de junio para empadronados y el 4 de julio para no empadronados. Además, también en el mismo municipio se ofrecen clases de natación gratuita para niños y niñas de educación infantil. Señalan que se trata de dar tranquilidad a las familias en piscinas y playas. Por eso, desde el año 2020 se ofrecen estas clases gratuitas para los niños de 3 y 4 años, para que aprendan a nadar. Las familias que aún no se hayan apuntado pueden hacerlo en la piscina cubierta municipal que está en el Complejo Deportivo Prado Real. Toda la información en la web municipal. Y esta mañana, también en Soto, ha tenido lugar una charla sobre polimedicación, automedicación y adicción a los medicamentos. Tres peligros que pueden surgir en la toma de fármacos cuando se hacen mal uso de ellos, aunque sean por prescripción médica. Ayer, el ponente, médico voluntario de Cruz Roja, Gregorio Martín, nos adelantaba algunos de los conceptos de esta charla. Evidentemente, un facultativo no te lo va a recetar, pero un amigo, un vecino, mi hijo, mi abuelo, que se lo ha tomado, tú te lo puedes tomar. Y eso hace que se creen resistencias. Y cuando tengas que tomártelo, a lo mejor no te hace efecto. El otro día leí, un dato del año pasado, que la automedicación era ahora mismo el tercer motivo de ingreso en urgencias. Me pareció brutal. Martín también advertía que no solo es peligroso empezar a tomar una medicación sin prescripción médica, igualmente preocupante es dejar un tratamiento también sin esa supervisión. Y en tres cantos, una delegación de México ha visitado el municipio para conocer el modelo de crecimiento y planeamiento urbanístico de la ciudad. Una comitiva compuesta por funcionarios de gobierno de nivel federal, estatal y municipal de Querétaro. Además de empresarios locales vinculados a la construcción de viviendas, será interesado en un encuentro que ha tenido lugar en las instalaciones de Grupo Secuoya, por conocer, entre otros aspectos, el desarrollo de modelo de crecimiento y planeamiento de la ciudad de Tres Cantos en los últimos años. Y también en esta localidad, este domingo 19 de junio, el Grupo Local de Amnistía Internacional va a presentar la campaña ¿Quién más tiene que decirlo? Atención Primaria 25 ya, que pone de manifiesto la necesidad de incrementar de forma progresiva el presupuesto dedicado a la atención primaria hasta alcanzar el 25% del gasto sanitario. Es el porcentaje que recomienda la Organización Municipal de la Salud. Carmen, una de las portavoces de Amnistía Internacional. Se destaca en estos informes la necesidad de incrementar de una forma progresiva el presupuesto que se dedica a la atención primaria hasta llegar a alcanzar el 25% del gasto sanitario, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que Amnistía ha constatado es que los presupuestos destinados por las distintas comunidades autónomas para 2022 es que estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las comunidades autónomas no han reforzado de una manera clara, de una manera decidida, la financiación a la atención primaria en los presupuestos de 2022. El acto ¿Quién más tiene que decirlo? La atención primaria 25 ya de Amnistía Internacional Tres Cantos tendrá lugar, como decimos, este domingo a las 12 del mediodía en la Avenida de Viñuelas. Y el Partido Socialista en Tres Cantos se tilda de hipocresía del equipo de gobierno municipal. La situación que desde octubre de 2021 se vive en Tres Cantos, ya que en esa fecha la propuesta del Grupo Municipal Socialista aprobó por moción en el Ayuntamiento poner en marcha unos presupuestos participativos. Una moción que, recuerdan, tuvo el voto favorable del Partido Popular, pero que aún no se ha desarrollado. Silvia Lucena es portavoz del PSOE Tricantino. En octubre del año pasado conseguimos aprobar en el Pleno la realización de presupuestos participativos. Y estos debían tener un reglamento aprobado antes de febrero de este año para poder llevarse a cabo. Cuando el PP aprobó esta moción quisimos confiar en que por fin estaban empezando a dar cabida a la ciudadanía en la toma de decisiones del día a día del Ayuntamiento. Pero claro, preguntamos mes tras mes por las reuniones que debíamos tener para acordar ese reglamento y siempre nos daban largas, nada nuevo. Hasta que ya en el último Pleno el primer teniente alcalde vino a decir que no era momento de hacer inversiones por culpa del Gobierno de España y que por tanto no habría presupuestos participativos. Claro, si enmarcamos estas palabras en una ciudad como Tres Cantos, que no hace falta más que pasearse y ver que está medio levantada por las obras para arreglar calles, que se están empezando proyectos de millones de euros, etcétera, etcétera, pues parece poco menos que una excusa para dar de nuevo un incumplimiento de su palabra y mostrar la verdadera esencia de su partido, que es un partido que no cree en la participación ciudadana más allá de un voto en las urnas cada cuatro años y para nosotros no deja de ser otro incumplimiento más de la palabra del Partido Popular de Tres Cantos, como ya hicieron con proyectos prometidos tan, tan importantes como es la residencia de mayores pública. Y nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes donde el Partido Popular ha tildado de agotado el Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. La portavoz del Partido Popular, Lucía Fernández, ha destacado las acciones que llevaría a cabo su partido si dentro de 345 días obtuviese la votación por parte de los vecinos. Han pasado tres años ya del pacto de la vergüenza en San Sebastián de los Reyes. El Pleno de Investidura, Ciudadanos, no apoyó abiertamente a Narciso, pero unos días más tarde decidieron entrar en gobierno. ¿A qué coste? Pues al coste de abandonar a los casi 100.000 vecinos de San Sebastián de los Reyes. Si nos votan, cuando empiece a gobernar el Partido Popular dentro de 345 días, vamos a bajar los impuestos, vamos a crear un parque de vivienda pública en alquiler, vamos a apoyar a las pymes y a los autónomos, vamos a prestar mucha más atención la que se merecen a los nuevos desarrollos y a las urbanizaciones, vamos a tener el municipio mucho más limpio. Bueno, con decir limpio creo que ya es suficiente porque ahora mismo nos come la guarrería en San Sebastián de los Reyes. La seguridad también es un problema. Tenemos que prestar unos servicios públicos excelentes y eso lo vamos a hacer con una única fórmula que es la que tiene el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. Trabajo, honestidad, seriedad y rigor. Esta es la única forma de gobernar y de poner siempre por delante el interés general sobre los intereses particulares de los gobernantes, entre comillas, por llamarles algo, que están ocupando sillones a costa de los impuestos de los vecinos de San Sebastián de los Reyes. El balance de estos tres años es ya queda menos y el Partido Popular es la alternativa a un gobierno de intereses personales. Y nos vamos ahora hasta Manzanares, el Real, donde se abrirá la piscina este sábado 18 de junio. Permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre en horario de 1 a 8 de la tarde, de lunes a viernes y de 11 de la mañana a 8 de la tarde, los fines de semana. El horario de tarde, de los días entre diario, es por la utilización de estas instalaciones en los campamentos de verano. La instalación estrenará impermeabilización y revestimientos, que han sido los trabajos que se han realizado antes de su apertura, con un coste de más de 37.000 euros. Además, también se va a instalar en los próximos días una manta térmica. Y un último apunte. Les recordamos que el Hospital Universitario Infanta Sofía de Sanse se suma a la semana de la donación de sangre, así que va a estar abierta esa sala de donación hasta este sábado, en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde, para reforzar las reservas deficitarias para hacer frente a las necesidades del verano. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer jueves 16 de junio, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 96.805. 9-6-8-0-5. La serie, el número 37. 9-7-8-0-5. Gracias.